Una campaña con el poder de unir muchos corazones frente a una crisis mundial. Una institución y toda una comunidad con un solo objetivo. Apoyar a nuestros estudiantes y la comunidad colombiana en todos los frentes posibles para que el bienestar, la enseñanza y la salud tengan una oportunidad. Elevamos nuestra voz en los diferentes medios de comunicación y canales digitales de la UNAL, redes sociales, clips radiales, boletines de prensa y correos masivos institucionales. Y fuimos escuchados. A junio de 2020 se recibió el apoyo de 473 integrantes de la comunidad frente a la crisis por COVID-19, logrando alcanzar un monto de 532 millones 840 mil 528 pesos. Logramos que miles de jóvenes de nuestra comunidad continuaran teniendo acceso a transporte, alojamiento, conectividad y alimentación. Una campaña que sumó acciones de bienestar para todos y que el día de mañana consolidarán nuevas iniciativas de solidaridad. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Impensador tenha parte seleccionado karena consolidarán las tareas y multiplicarán las tareas. Gracias.